...una solicitud de informe en donde el OPLE nos diga qué partidos políticos han cumplido con sus procesos electorales internos. De acuerdo al artículo 59 del Código Electoral, los procesos internos de selección de candidatos de los partidos políticos podrán iniciar a partir del primer domingo del mes de enero del año correspondiente a la elección y deberán concluir a más tardar el cuarto domingo del mes de marzo. Es decir, debieron concluir el día 26 de marzo, pero hasta el momento solo Acción Nacional ha hecho pública su lista de candidatos, razón por la cual le exigimos al OPLE de Veracruz de que era al PRI, al Verde Ecologista, a Nueva Alianza y a todos aquellos partidos compromisos a que hagan públicas su lista de candidatos destinados tal y como lo mandata la ley, pues esta grave omisión los pone en una ilegal ventaja. El día de ayer salió de aquí de Jalapa una lista según la lista del PRI, en donde dicen unos supuestos candidatos a rellenos, pero dicen, todavía está por definirse el síndico, a ver, esto no puede ser, esto no puede estar ocurriendo, puesto que como lo dice la ley, los procesos electorales internos debieron de haber concluido el día 26. Ya Acción Nacional publicó en la página del SEM, en la página oficial del Partido Acción Nacional, la lista de todos los candidatos, con los riesgos que esto conlleva ciertamente, los inconformes, los que no quedaron a gusto, los que presentaron impugnaciones. Lo que está ocurriendo es que los otros partidos como el PRI no lo están haciendo, están incumpliendo la ley para beneficiarse de ello. ¿Cómo? Pues literalmente cachando los candidatos de otros partidos hasta ese grado caído el PRI. Están esperando cachar los candidatos de otros partidos y de alguna u otra manera también no han sufrido el desgaste que Acción Nacional ya ha sufrido como partido. Esto es un riesgo que literalmente deben de sufrirlo todos, de manera igualitaria, de manera equitativa. Se nos hace inequitativo, se nos hace desigual que este partido a estas alturas no haya presentado su lista formal ante LOPLE, o ya por lo menos en su página de internet, su lista completa de candidatos a los 212. municipios. Así es que estamos incidiendo a LOPLE que cumpla con su responsabilidad de referirnos para que presenten esa información.